Las palabras no alcanzan Quiereme, como ya te estoy queriendo, amame Sin temor al universo y piénsame, cultivemos nuestro cuento Yo seré el refugio y el consuelo, abrázame Con el corazón más bello y bésame, para no sentirme muerto Oye nena, hasta ahora la presentes este tema Me da pena no llevarte serenata ni cadenas Con canciones desde el gremio que a mujeres no consuela Para un alma y otra alma, tú dejaste ese lema Gracias por estar ahí, en las malas y en las buenas sanando mi corazón Y yo siendo el problema siempre fina corazón Te dedico este tema, para que no se te olvide esta historia Si la dejas, abrázame, cuando sientas que te alejas Y bésame, para no perder promesas Te amaré, siempre vino mi amor Oye perdón, por los malos ratos que hemos pasado Me duele en el corazón, no haber darte lo esperado Sé que llegar a ese día, frente al cura y el legado Una casa en las montañas, con el canto de los pájaros Oye mi amor, solo te quiero decir Que ha llegado a mi vida, a cambiar mi día gris Un abrazo en la mañana, un beso como caricia Un te amo, me recuerda para mí, eres mi novice Y ahí quédeme, como ya te estoy queriendo Amame, sin temor al universo Y piénsame, cultivemos nuestro cuento Yo seré, el refugio y el consuelo Abrázame, con el corazón más bello Y bésame, parando a sentirme muerto Quédeme, bésame, abrázame, no me suelte de la mano Quiero completar mi vida, junto a ti pasar mis años Que mis hijos me corrijan, cuando estemos enganchados Que me abrigue mi familia, no las calles ni los falsos Enseñar a mi pequeña, cuando lleguen altibajos Lo bonito de la vida y que hay momentos malos Al mal tiempo, buena cara, no quedarnos estancados En sonrisas y caricias, que no falte un fuerte abrazo Que esta historia no termine, porque nunca nos dejamos Observar esos recuerdos, en las fotos y en los trazos Este tema se termina, pero yo te sigo amando Porque eres mi morfina, para siempre un te amo Para siempre un te amo Mil palabras, es la frisola Quiereme, como yo te estoy queriendo Amame, sin temor al universo Y piénsame, cultivemos nuestro cuento Yo seré, el refugio y el consuelo Abrázame, con el corazón más bello y besame Para no sentirme muerto Yo seré, el refugio y el consuelo Abrázame, para no sentir el infierno Yo seré, el refugio y el consuelo Yo seré, el refugio y el consuelo